El fricandó es un guiso tradicional ideal para el otoño porque uno de sus ingredientes principales son las setas y aunque se puede hacer con setas secas o en conserva, nada mejor que usar frescas. Y ahora es la mejor época. Yo voy a utilizar una de mis setas favoritas, los rubellons o níscalos. Y también otra que me gusta bastante, los rusiñols o rebozuelos. En Cataluña la carne que se suele utilizar para hacer el fricandó es la yata de ternera, es un corte que también se conoce como solomillo de pobre y es el cañón de la espaldilla. Tiene una forma cilíndrica y un nervio central, tal y como veis. Lo primero que hacemos es salpimentar la carne al gusto por ambas caras, la tienen que cortar muy fina, esta es una de las características del fricandó. Una vez que la tenemos salpimentada la vamos a pasar por harina, pero antes echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una cacerola baja y calentamos. Hay que cubrir bien todos los filetes de harina, eliminando el exceso. Vamos poniendo la carne en la cacerola, no es necesario cocinarla demasiado, simplemente la doramos ligeramente por ambas caras y la sacamos. Se acabará de cocinar con la salsa, esto es importante porque si la cocináramos en exceso quedaría muy seca. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Una vez que tengamos toda la carne lista vamos a trocear las verduras. Yo no las voy a picar porque después pasaré la salsa por un pasapuré, 2 zanahorias, 2 ajos y 3 cebollas. En el mismo aceite que hemos cocinado la carne echamos los ajos cortados. ¿Veis todo el fondo de la cacerola que está como agarrado? Esto va a dar un sabor increíble a nuestro frikandó. Incorporamos la cebolla cortada en juliana y dejamos cocinar 5 minutos. A continuación vertemos 200 ml de coñac que nos ayudará a desglasar el fondo. Dejamos reducir 5 minutos a fuego fuerte e incorporamos las zanahorias. Dejamos sofreír 10 minutos más. Mientras tanto vamos a picar 5 tomates maduros que tenemos pelados. Podríais echar perfectamente unos 300 g de tomate triturado. Salamos las verduras. Incorporamos una hoja de laurel, unas ramitas de tomillo fresco y un par de ramas de romero fresco. Incorporamos todo el tomate ya picado, salpimentamos y removemos. El tomate hará que el fondo se desglase totalmente. Dejamos sofreír unos 20 minutos. Aquí las dos setas que le voy a echar al guiso, rusiñols y rubellons, en castellano rebozuelos y níscalos. Le vamos a echar unos 300 g de setas, también podéis echarle la seta que tengáis a mano, incluso setas secas o en conserva. Pasados los 20 minutos retiramos las aromáticas y pasamos todo por un pasapurén. También podríais triturarla o dejarla tal cual, esto va al gusto. A mi me gusta la textura que deja el pasapuré en las salsas. Volvemos a echar la salsa en la cacerola e incorporamos la carne que teníamos reservada. Vertemos unos 400 ml de caldo de pollo, debéis cubrir totalmente la carne. Removemos bien para que la salsa se mezcle con el caldo. Ponemos a fuego alto hasta que rompa a hervir. A continuación bajamos el fuego y dejamos cocinar a fuego bajo durante 90 minutos. Al cocinar la carne a fuego lento hará que quede super tierna. Desespumamos de vez en cuando y probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Para remover os recomiendo mover la olla en vaivén. Mientras se va cocinando preparamos una picada. Echamos en un mortero 12 almendras tostadas y 12 avellanas tostadas sin piel y las picamos. Reservamos. Cuando queden 20 minutos para acabar el tiempo de cocinado incorporamos las setas que hemos lavado previamente. Tapamos y dejamos los 20 minutos restantes igualmente a fuego lento. ¡Suscríbete al canal! Solo quedan 5 minutos para acabar el tiempo de cocinado. Es el momento de añadir la picada. Echamos varias cucharadas del propio caldo del fricandó al mortero. Reclamos y lo echamos a la cacerola. Removemos y volvemos a tapar para acabar los 5 minutos de cocinado. Y esto ya lo tenemos. Mirad que pintorra. Como pasa con la mayoría de guisos tradicionales, estará más bueno de un día para otro. Pero vamos, que recién salido del fuego está buenísimo también. Servimos con un poco de perejil fresco picado y acompañamos con unas patatas al horno o fritas. Mirad como ha quedado la carne, se deshace con el propio tenedor. Y como podéis imaginar, este plato tiene un saborazo increíble. Espero que os haya gustado y lo hagáis. Nos vemos en la próxima receta.